Minem Informa, las noticias más importantes del sector minero energético. El Ministerio de Energía y Minas seguirá promoviendo el diálogo entre la empresa minera Las Bambas y las comunidades de la provincia de Chumbivilcas. Así lo manifestó el ministro Eduardo González Toro en la reunión de trabajo que se realizó en la comunidad campesina de Wininkiri en el Cusco. Allí remarcó que su despacho está a cargo del grupo de trabajo que planteará acciones para atender las principales demandas de la población con quienes se acordó retomar el diálogo el próximo 19 de enero. Además, invocó a la minera a continuar la negociación en torno al ingreso de empresas comunales al transporte y mantenimiento de vías en el denominado Corredor Vial Sur. La empresa estatal Petro Perú asumió el control de las operaciones de producción del lote 1 de la cuenca de Talara, en Piura, después de 25 años. Junto al presidente de la República, Pedro Castillo, el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, participó en la ceremonia de entrega con las autoridades locales y regionales. El mandatario afirmó que con la entrega del lote 1 a Petro Perú, la industria de hidrocarburos del país da un importante paso en beneficio de los peruanos. Y además adelantó que en los próximos meses la empresa asumirá también el control de los lotes 192 y 64 en la región Loreto. Al mes de noviembre, la producción total de energía eléctrica a nivel nacional llegó a 4.800 gigavatios hora y creció 3,1% respecto al mismo periodo del año pasado. Según el informe técnico que elabora la Dirección General de Electricidad del Minem, este incremento se sustenta en la reactivación económica del país y en las industrias que vienen operando con las estrictas medidas de seguridad que impulsa el gobierno. La séptima edición del programa Mujeres Mágicas, que organiza la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem, congregó a 55 mujeres líderes de comunidades y representantes de gobiernos locales de la región Cajamarca. Los talleres buscan potenciar su conocimiento sobre la actividad minera, reforzar sus habilidades blandas y su espíritu emprendedor para que ejerzan un rol protagónico en la búsqueda de soluciones a las necesidades de su localidad. Ministerio de Energía y Minas. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. A entretención acción 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 está percibada de su cryingidad o no mismo detención el Cajamarca el Cajamarca original del Perú, tal contemplaciones